Desde el inicio del mes de diciembre, la Secretaría del Trabajo ha realizado fiscalizaciones, además de inspecciones, para prevenir y entregar información al sector del comercio. Precisó que todo empleador debe conocer bien la normativa, al igual que los trabajadores, de que es la única manera de que cada uno sepa cuándo exigir sus derechos. Recordemos que esto es irrenunciable, vale decir, no hay posibilidad de que el trabajador llegue a un acuerdo con el empleador y trabaje en ese día, aunque sea por más dinero o no. Esto es irrenunciable porque la idea es compatibilizar la vida laboral de los trabajadores y con su vida familiar. Afortunadamente, en la Navidad no hubo denuncias, no se presentaron problemas, como ha sido la tónica en los últimos años, y esperamos y estoy seguro que el día primero ocurrirá de la misma forma. En lo que va del año hay un buen cumplimiento de la ley laboral en materia de feriados irrenunciables por parte de los empleadores del comercio. El secretario del trabajo aún así precisó que aquellos que no la cumplen arriesgan multas que superan los 800 mil pesos por persona, dependiendo el número de empleados en una empresa.